Música Has visto como pierdes su alegría Una fuente ya vacía cuando el agua te faltó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No escuches el lamento de las aves Cuando ven con amargura que es un hijo Se perdió Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Cuando quiere ver la aurora Como se pone a llorar Y sufre la luna cuando brilla Y no hay dos enamorados que la quieran contemplar No mires cuando el sol está cayendo Pues el día está muriendo y la noche le llegó Es la cosa más triste de este mundo Y así me siento yo por ti, solo por ti No mires cuando un ciego se enamora Ciego Y las galerías de mi alma están desiertas si no estás tú No mires cuando un ciego se enamora Perdido en las sombras de la oscuridad Y es que con tu sencillez y tu esplendor Necesito el miedo No mires cuando un ciego se enamora Fugitivo y pasaje la ilusión Cuanto un ciego se enamora Cuanto un ciego se enamora Cuanto un ciego se enamora Quisiera tener la luz de tu mundo Cuanto un ciego se enamora La mente aborta profundo Cuanto un ciego se enamora Colorea de canción mi oscuridad Cuanto un ciego se enamora Sácame de esta horrible soledad